Y ahora lo que se está buscando es que se apruebe la ley que enviamos, la iniciativa que se envió al Congreso, que tengo entendido, que hoy inicia ya el debate decisivo para que se vote esta ley. Y ahí se establece que en el caso del litio, la Nación es la dueña de este mineral estratégico. Este mineral es de la Nación y sólo puede ser explotado por la Nación y en mandato constitucional o el Estado mexicano para el desarrollo de México, porque no queremos que ninguna empresa, ningún gobierno extranjero nos despoje de este mineral estratégico para el desarrollo industrial en el futuro. Ahí sí para suplir las energías fósiles se requiere de litio. Y es algo importante. Esto está en la iniciativa que enviamos a la Cámara, que está por resolverse. Y va a ser muy importante darle seguimiento a estos días. Yo creo que va a estar votándose en unos 15 días, ya va a estar votándose después de todo el trámite en la Cámara de Diputados, porque termina el periodo de sesiones, periodo ordinario de sesiones en las cámaras en abril. Y sería bueno que no se convoque a un extraordinario, que sea, bueno, ya, hace falta que se resuelva. Esa es una recomendación respetuosa a los legisladores. Ojalá, ya pronto.